Y bueno, así van a ver cómo cerraban las puertas de la Basílica de Guadalupe anoche, dejando a muchos fieles tristes y resignados, pero aún manteniendo fuerte su fe, a las 8 de la noche, trabajadores de la Basílica retiraron los tapetes desinfectantes de las puertas de acceso y las cerraban para iniciar el protocolo de mitigación de casos de COVID-19 de las autoridades capitalinas y eclesiásticas que se comprometieron a realizar misas y eventos virtuales para consuelo de los devotos que no alcanzaron a ver el manto de la Reina de México. Pero bueno, la voluntad, el deseo, estoy haciendo novena, pues la salud por todos y porque ya llegue lo mejor para todos. Yo vengo a pedirle mucho a la Virgen para que Diosito le mande salvo a todos esos enfermos y a los médicos que le echen ganas con los enfermitos. Y ojalá así sea, las puertas de la Basílica Guadalupana no se volverán a abrir hasta el 13 de diciembre. Gracias por ver el video.